¿Qué tal? Buenas tardes. Aparentemente estos dos conductores se encontraban en una carrera clandestina. Uno de ellos no solamente perdió el control, sino también su vida. Fue horrible el choque. Fue extraordinariamente horrible. Perdieron el control. Esta es la imagen de la tragedia. Un hombre de 33 años de edad pagó con su vida la puesta en una presunta carrera clandestina, sin pensar en el triste desenlace. Los testigos de este aparatoso accidente no dan crédito a lo que vieron sus ojos. Estaba totalmente grosero el impacto y todo, porque un pedazo de cuerpo estaba por allá, y una pierna estaba dentro de lo que es el carro. O sea, fue un impacto, pero totalmente fuerte. Se trajo un poste de luz que estaba ahí, y el mismo poste le cayó encima. Los autos corrían velozmente por el oeste de la avenida Sherman Way, a la altura de la calle Varna. El conductor del vehículo Chevy Impala convertible salió disparado después que perdió el control. Brincó la banqueta, se impactó contra un poste de luz, y luego quedó estrellado en un anuncio comercial. Aparentemente no se conocían. Esta carrera fue instantánea. Los carros estaban modificados, y esa fue la atracción mutua de ellos, que lamentablemente decidieron participar en esta carrera ilícita. El otro chofer que conducía un Honda Accord se dio a la fuga, pero fue encontrado. Y de acuerdo a la policía, el segundo conductor, un joven de 17 años de edad, ya fue arrestado y enfrenta cargos de asesinato. En North Hollywood, Adriana Guzmán, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.